¿Están preparados para una nueva jornada en casa? Soy Ernesto Vera y bienvenidos a la previa del Zulia Fútbol Club vs Zamora. Dos partidos y Zulia Fútbol Club se ha topado con el cara y sello de los resultados, victoria y caída. Con las dos vivencias todavía frescas, el Negre Azul preparó la semana para disputar su jornada 4 del grupo occidental de la Liga Futbé frente a Zamora Fútbol Club, en partido a disputarse este jueves a las 4 de la tarde en la sede deportiva Lino Alonso de Maracaibo. El volante de primera línea, Darviz Rodríguez, hace un recuento de lo que ha sido este inicio de campaña para el petrolero y confía que en casa la historia volverá a sonreírnos. Sí Ernesto, creo que el debut fue... el equipo se mostró de la mejor manera, un equipo muy compacto, unido en todos los bloques. La jugada que tuvimos empezando el partido la logramos concretar y eso fue importante porque nos generó mucha confianza a través de los minutos del partido. Cuando fuimos a Mérida creo que el rival se tuvo más tenencia de pelota, creo que es la costumbre de ellos y nosotros estábamos un bloque muy bien parado. Creo que el margen de error de nosotros debe ser muy mínimo. No, el estado del ánimo del equipo está de la mejor manera, creo que debemos asumir este partido con la mayor responsabilidad. Más que estamos en casa debemos salir a proponer y a buscar el partido, pero con orden, prácticamente porque sabemos que el rival es intenso y en un descuido nos pueden marcar un gol que nos puede cortar el resultado. Nosotros con la mayor responsabilidad, personalidad para afrontar este gran reto, más que todo la alegría para los fanáticos. Primeramente tiene que ser para nosotros, que día a día estamos acá esforzándonos, dando un extra, que a veces en los entrenamientos estamos cansados y las cosas no salen de la mejor manera, pero de igual lo seguimos intentando para mejorar. Decirles que sigan confiando en nosotros, las fanaticas, los directivos, que nos apoyen, que nosotros siempre buscaremos dar lo mejor para que el club esté bien. Por su parte, Jesús Paz, quien disputó sus dos primeros encuentros en primera división, dice que se ha sentido muy a gusto, ya que sus compañeros lo han empujado a ser mejor. Este jueves, en la victoria, el juvenil de 19 años piensa que los tres puntos pueden alcanzarse. El equipo está muy seguro y estamos manteniendo un bloque bajo y estamos muy seguros de lo que queremos y estamos muy animados. El equipo está muy contento y vamos a salir con todas en el partido. Lo que me dicen ellos es que juegue mi juego, que juegue seguro, que yo tengo mucha salida, mucha técnica para salir jugando tranquilo, que me relaje, que haga mi partido seguro. Sí, me da comodidad y a pesar que estamos en casa, tenemos que salir con todas y me da mucha comodidad porque nos están viendo acá y tengo que salir seguro. El encuentro contará con transmisión internacional de Gol TV para Latinoamérica y de TVS en señal abierta para Venezuela. Recuerden que al bajar la app Gol TV Play tendrán acceso a todos los partidos de la Liga Fútbol desde su dispositivo.